El campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos digan qué alternativas ha pensado para que los bloqueos en las vías del suroccidente colombiano no afecten su programación para esta Semana Santa. Se la etiqueta Opinion90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Bienvenidos. A través del diálogo las autoridades intentan evitar que los indígenas bloqueen la vía Buenaventura. La mesa sigue abierta. Se complica la situación de orden público en el Cauca. Motobomba, hostigamientos y destrucción de la vía alterna alteran la tranquilidad en este departamento vecino. Mientras tanto, cientos de vehículos intentan llegar a su vecino utilizando la vía alterna. Ejército y Fuerza Pública mantienen el control de la carretera. Turismo religioso en vilo por los bloqueos en las carreteras del sur del país. Peregrinaciones a Popayán y Las Lajas por ahora están en veremos. Los familiares de la joven Valentina Castro, quien falleció al caer desde un quinto piso, piden celeridad en las investigaciones. Insisten que se trató de un homicidio. Y en deportes, la selección Colombia perdió contra Corea del Sur en el segundo partido dirigido por Carlos Queiroz. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia.